Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito como un naki Uy, explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh DJ's like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What me talkie-taki wants, yeah, my talkie-taki get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito como un naki, un desplota como el Saki-Saki, prenden los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. Taki-taki, taki-taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up I get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but no one can stop me What my taki-taki wants, get my taki-taki get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I hear music, I hear flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui.